Y para nosotros es un placer tener en nuestro programa a un gran amigo, un gran profesional y reconocido y respetado por toda la afición hípica como es el entrenador Daniel Pérez. Bueno, más de 35 años en la profesión, ganador de 2000 carreras en el 2004 y mucha gente lo recuerda pues por su grande triunfo. Bueno, recuerdo Daniel Winton, Bolingen, Benemérito, Jaimiquí, el caballo ya como que hablamos hace rato, Gallardete, el gran caballo llamado Sibarita y por supuesto el triple coronado iraquí, el tercero en la historia del hipismo venezolano. Y precisamente hoy tenemos a Daniel en Dimensión Hípica para hablar un poco de este caballo iraquí. Recuerden ustedes, ganó la triple corona en 1985 y se están cumpliendo 29 años, así que en el 2015 serán pues 30 años de la hazaña de este caballo iraquí. Daniel, un placer tenerte en Dimensión Hípica, buenos días. Bueno, Antonio José, para mí es un gran placer estar con todos ustedes, por supuesto, y más para hablar de uno de mis grandes caballos como lo fue iraquí, triple corona, o ganar una triple corona es difícil hasta en Río Chico si hubiera hipódromo, es sumamente difícil porque tienes que correr una distancia de velocidad como es la milla, la distancia intermedia con velocidad como son los 2000 metros y después la alta resistencia, los 2400 metros, que por primera vez lo corre un ejemplar porque están recién en los tres años a mitad de temporada. Así que es algo sumamente difícil donde tienes que soltear una cantidad de condiciones especiales para poderlo hacer. Daniel, para conocer un poco la historia de iraquí, ¿cómo tú llega el caballo a tus manos? ¿Tú lo fuiste a juzgar a el Aras Namar? ¿Lo viste? ¿Cuál fue esa relación con los dueños de el Aras para que llegara iraquí a la cuadra? Bueno, por supuesto, tu relación estrecha, relación con el estuche Ibacoa y la señora Peggy Asqueta. No, mira, iraquí, yo estaba entrenando todos los caballos, ya él estuvo hace unos cuantos años, desde que Seadi le entregó los caballos a doña Peggy, y Seadi me pidió que si doña Peggy me ofrecía los caballos porque la recibiera, pues si no, la recibían otros, y él quería que fuera yo el preparador, cosa que le agradecí toda mi vida a Milar. Llegó el potro, como me llegaban todos los potros, y cuando llegó el potrico, era un caballo muy bonito, bien armadito, era fuertecito, era un caballo mediano, como 450 kilos. Tenía algo muy especial en su mirada, que eran los ojos como achinados, y es un caballo que desde el principio me gustó, y cuando comencé a ver sus primeros galopes, pues me empezó a impresionar, dije, este potro va a ser bueno. Ya estaba comenzando el caballo Gallardo a despuntar como un gran padrillo, a pesar de que lo que tenían eran muy poquitos hijos, ya que doña Peggy, pues, sacaba dos, tres potricos al año, y estuvo dando caballos buenos durante toda su temporada, hasta que murió Gallardo. Comencé con el potro, y muy poquito a poco lo fui llevando, y lo debuté con mucha calma casi a los tres años. Efectivamente empezó a hacer su buena campaña, y ya para el PAE, sin haber corrido ningún clásico antes, era ganador de cuatro carreras, pero un caballo que venía de menor a mayor, iba despuntando como un gran caballo. Y una de las cosas simpáticas que yo decía en las entrevistas, que por supuesto no era el favorito, lo llega Juan Tobar, pero sabíamos que era uno de los grandes caballos. Es que lo dije mucho en las entrevistas, de que si el caballo me ganaba el PAE, estaba seguro que el caballo me iba a ganar la triple corona. Fue una premonición bastante importante dentro de la carrera profesional de este servidor, y de ir aquí que me respondió, y Juan Tobar que también me respondió. Cuando llegamos al PAE, efectivamente una carrera durísima, pero una carrera donde habían caballos muy buenos, de muchísima velocidad. Él siguió la carrera, fue capaz de rematar y ganar muy fácil, por tres, cuatro cuerpos. Y ahí dije, lo que la suerte nos tiene que acompañar, que el caballo no se nos lesione, porque lo voy a llevar a ganar la triple corona. Yo tenía la experiencia de las triples coronas con el caletero, que había sido un caballo que me había ganado los dos primeros pasos, y lamentablemente el caballo se nos lesionó, no totalmente, pero yo también en la época del caletero, pues era un niño, estaba empezando a preparar, y no me atrevía a correr el tercero de la triple corona, cosa que tiempo después lo hubiese hecho, y hubiese ganado la triple corona con caletero, porque había una cantidad de artimañas que uno aprendió con el tiempo, pero en ese momento no lo sabía, era un niño. Y entonces ya con la experiencia de haber corrido, ya había ganado muchos clásicos, es decir, estaba bien consolidado, y nada, estaba seguro que con lo que había hecho el caballo, y con lo que me había mostrado, y con las cosas que yo le iba a hacer, pues nada, íbamos a triunfar en la triple corona, como en efecto fue. Daniel, Iraquí fue un caballo sano, no tuvo problemas de salud, ¿fue fácil entrenarlo para lograr la triple corona? Mira, fue un caballo sano, realmente fue un caballo bastante sano. Bueno, su única lesión fue la previa del Simón Bolívar, que briseando con Juan Tobar, se nos quebró la caña, y fue una fractura épica en flauta, que fue lamentablemente el final de su campaña. No hubiese sido el final de su campaña si su padre no hubiese muerto, porque su padre Gallardo había muerto en esos momentos, y pues Doña Peggy dijo que para tener la continuidad de un Gallardo en la cría, el más indicado era ir aquí, y de una vez se lo llevaron, pero el doctor Larrasal había operado el caballo en la caña con unas platinas que le había puesto y unos clavos y el caballo había quedado perfecto. Pero no volvió, no volvió por eso, de ir a la cría. Fue su única lesión, lamentablemente la lesión determinante para no poder correr el Simón Bolívar, cuando había hecho el mejor trabajo de la semana para la carrera del Simón Bolívar. No nos tocaba. Daniel, otro detalle importante, el caballo debuta con José Padrón, ¿por qué no lo debuta Juan Vicente Tobar a ir aquí? No, el caballo debuta con José Padrón porque a lo mejor era uno de los jinetes que me montaba en el momento, y había briseado el caballo, y bueno, y lo empezó a correr. Después, a medida que se fue haciendo el caballo y fue demostrando su garra, pues tú sabes que uno tiene su yo, y de inmediato pues fui encaminándome a que fuera a Tobar su jinete, y efectivamente, te acuerdas que Tobar y yo fuimos la llave más grande de la historia en ganar carreras. No ha habido una pareja de profesionales que haya ganado tantas carreras en el hipismo venezolano, así que era mi azabacha el negrito. Así es. Daniel, de esas triple coronas, ¿cuál fue la que te llenó más? Ah, por supuesto, podría ser el último, el último paso de la triple corona, pero siempre hay que sientes alguna duda, alguna presión, que el caballo va a llegar. ¿Cuál de esas tres fue la que te costó más para poner en forma al caballo ir aquí? Mira, no, definitivamente, por supuesto que la tercera, porque era la expectativa, era el momento, era que tú le pedías a Dios, o no como católico, que no te pasara nada raro en la carrera, o que te fueran a tropezar. Y ya cuando giró los 400 que empezó a desprender, porque fue la carrera que ganó más fácil, este, bueno, me volví loco, eso fue una desesperación de la emoción, y realmente, mira, fue uno de los días más felices de mi vida profesional. Daniel, en ese, ¿tú acostumbrabas a darle intrusiones a Juan Vicente Tobar, por lo menos hablando del caso iraquí, o Tobar ya te decía que sabía lo que iba a hacer en carrera? No, Tobar y yo, por eso que te acabo de comentar hace rato, compaginábamos muy bien, entre semana hablábamos de las estrategias, y en el momento que se me presentaba en el pavo, simplemente le picaba el ojo, él sabía lo que tenía que hacer, pero ya nosotros habíamos previamente hablado de las estrategias de la carrera. Tobar y yo nos entendíamos muy bien, él compartía mucho conmigo, respetaba lo que yo decía, y respetaba lo que él decía, es decir, por eso que fuimos tan grandes, ya que no nos contradecíamos, sino que en momentos que de repente él pensaba de una forma y yo pensaba de otra, tratábamos de llegar a un punto medio, para que las cosas salieran bien, y efectivamente así sucedió en toda nuestra vida profesional. Has tenido muchos caballos buenos, Daniel, como lo mencioné al principio, grandes caballos, Gallardete, imagínense, Winton, otro gran corredor, Jaimiquí, Benemérito, ¿dónde ubicas iraquí en toda tu carrera profesional? Mira, Antonio José, yo toda la vida lo he dicho, las comparaciones para mí son odiosas, ¿por qué? Porque cada uno de ellos en su momento fue el mejor, y entonces decir, Sibarita, que es el más cercano crack que he tenido, ¿se ganaba iraquí? No lo sé, él fue muy bueno, ¿iraquí? ¿se ganaba volantín? Tampoco lo sé, ¿caletero? ¿se ganaba Sibarita? Tampoco lo sé, simplemente cada uno de ellos tiene un recuerdo muy especial, lo que sí, por ejemplo, de Ristel, lo tengo en un espacio muy considerable en mi corazón, porque fue un caballo que, a pesar de haber sido tan lesionado durante tanto tiempo, creo que era demasiado pequeño, era muy pequeño, se entregaba demasiado, y por supuesto, las lesiones siempre lo acompañaron, y así fue capaz de correr a los dos, a los tres, a los cuatro, a los cinco, y a los seis, poquitas carreras, pero las hacía, y siempre con mucho éxito, de hecho, ganador de dos presidenciales, y perderon una gris con Trinicarro, que fue aquella carrera histórica que volvió a Trinicarro, y me lo ganó por órdenes de tamaño, porque Trinicarro era más grande, pero fue una carrera extraordinaria, y Trinicarro era una yo excepcional, y fíjate, yo por ejemplo, el ristre lo tengo en un alto pedestal, y el ristre, hasta mi casa se llama ristre, mi casa se llama así, por el recuerdo tan grato, que me dio ese caballo, durante tantas campañas, y con tantas satisfacciones, y con tanta nobleza, cuando un caballo tiene nobleza, que tú lo ves, caído y vuelve, por ejemplo, me acuerdo mucho del caso de Sibarita, hace cinco o seis años, cuatro días antes de la carrera, cuarenta de temperatura, en la madrugada, tratándole de bajar la temperatura, sin drogas alguna, porque no lo podías hacer, y después lo salió, sacamos tarde, como a las nueve y media de la mañana, a trabajar, trabajó el caballo, porque no tenía otra forma de hacerlo, tenía que trabajarlo como fuera, y se voló el talón, se voló el talón, salió manco, que todo el mundo ya lo dio por retirado, levantarlo, curarlo, llevarlo al Bolívar y ganar, nuestro equipo fue extraordinario, nuestra sapiencia fue importante, pero también, la calidad del caballo fue excepcional, así es Daniel, bueno, y ahora los aficionados se preguntarán, Daniel, cómo está Daniel Pérez en estos momentos, cuántos caballos tiene, me imagino que muy pocos inscritos, que se ven en las revistas, pues con Daniel Pérez, cómo está en estos momentos, la cuadra Daniel, hay muchos entrenadores que se han ido, se han retirado de la profesión, qué has pensado sobre tu futuro, en la hípica venezolana, mira, yo desde el punto de vista profesional, estoy muy tranquilo, le estoy entrenando un estudo, que desde el Chihuacón, no tenía un estudo tan importante como este, con gente muy buena, gente hípica, gente que no es jugadora, lo que pasa es que el hipismo, se ha llenado de mucha gente rara, y a mí nadie se me acerca, que trate de jugar con mis condiciones profesionales, ni me importa el dinero que puedas tener, mucho menos me importa que puedas jugar, y mucho menos te voy a aceptar, que me puedas mandar, en cuanto a lo que yo considero que sé, así que, como se ha llenado de tanta cosa rara, este hipismo, no se me acerca el que sabe, que no puede hacer, lamentablemente, hay muchos profesionales, que yo lo entiendo, están pasando, están pasando necesidad, y entonces se entregan las consideraciones, de que el tipo por dinero, hace con ellos lo que les dé la gana, ellos lamentablemente, los profesionales, no se dan cuenta, que están acabando con su vida, que nunca van a llegar, a tener una estadística en las manos, que nunca van a ser unos tipos considerados, y entonces me da como, un sentimiento, un sentimiento, tú sabes, nostálgico por ser hípico, de ver tantos y tantos muchachos por ahí, que el futuro no lo están cuadrando, porque están cayendo en manos muy cochinas, muchas manos cochinas, gente, hay mucha, sin vergüenza, corruptos, lo que pasa es que esta etapa, de la vida hípica venezolana, se ha llenado de gente, de verdad, muy desagradable, entonces, tenemos la esperanza, que esto cambie algún día, yo no, porque yo estoy trabajando tranquilo, primero, tengo mis negocios, trabajo de otra manera, hago esto, si se quiere, por hobby, y el que se me acerca, no es que no le digo que no, pero tiene que reunir condiciones, en eso soy pretencioso, o me acepta, o no te entreno, entonces, es decir, es como tener, una condición especial, para que yo les pueda preparar, y no ser pretencioso, simplemente, no acepto al que tenga vicios, que yo no acepto, y ya está. ¿Cuántos caballos tienes ahorita, Daniel? ¿Cuántos estás en carrera, o ya te llegaron algunos potros? Sí, mira, este es un caño que me voy a divertir, porque voy a tener como 14 potricos, y voy a tener como 6 caballos, y unos 20 caballos, porque con eso yo me entretengo, y me divierto, yo vengo a divertirme, no todo el mundo lo puede decir. Así es. Bueno, Daniel, un placer tenerte en Dimensión Hípica, es muy grato, visitarte en tu caballeriza, bueno, tantos años de amistad, y que te respetamos, y te queremos mucho, y te apreciamos, y tu despedida para toda la afición hípica, que en este momento está escuchando, pues todos estos detalles de ir aquí, y todo lo que ha rodeado tu carrera profesional, aquí en la rinconada, Daniel. Bueno, sí, efectivamente, muchas gracias Antonio José, para mí sabes que siempre es un placer, poder estar en cualquiera de tus programas, o en tu periódico, donde estés trabajando, que somos amigos de BF durante muchos años, lo que no comentamos fue que, yo creo que soy uno de los más ganadores, de esta copia aquí, yo me acuerdo que Volantín fue uno, después Winton ganó la otra, y una de las carreras más significativas, fue la de Parejero, que era un hijo de ir aquí, que ganó la copa con el clásico ir aquí, no sé que era en ese momento, pero era la carrera homenajera, y a su vez, batió el récord de la instancia, que era el caballo Parejero, un orgullo que lo tengo, usted sabe, con un recordito como tan agradable, ganar la copa de mi caballo, con un hijo de mi caballo, en un tiempo récord, que bueno. Bueno, Daniel Pérez, en nuestro programa de dimensión hípica, el entrenador, ganador de más de 2.000 carreras, en el hipismo venezolano, con esta información vamos a publicidad, y regresaremos.